Y seguimos con más información pero cambiamos de tema y es que autoridades de la cartera de economía fueron citados al Congreso de la República para que argumentaran el alza en el precio del pollo de importación, dato que para el Mineco es totalmente falso. Autoridades del Ministerio de Economía indicaron ante diputados del Congreso de la República que el cobro del arancel que se realiza en la importación del pollo de Estados Unidos no representa una amenaza para que vendedores especulen en incrementar el precio en este producto. Es para unas piezas de pollo procedentes de Estados Unidos y el arancel que se aplica es el que se establece en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El arancel es de 12.5% para este año. No debería haber un aumento para estos productos y estos aranceles se están aplicando desde el año pasado y como les decía el monitoreo que se ha hecho y ahí están los precios a la disposición de ustedes en donde podemos confirmar que no ha habido un incremento del precio a pesar de que ya se estaba cobrando el arancel.